Si gana Dami este juego, la semifinal, la gana el equipo verde. Dami que busca su primera final y ahí va. ¡Se tomó este héroe! Está alto, es más Cherano para el equipo verde. ¡Toca Campana! ¡Campana y semifinal para el equipo verde! Chacho de la vida. Y no hay un punto para meternos ahí, un genio. ¡Vamos! Voy a llorar. Voy a llorar, voy a llorar. Súper feliz, primero por darle la semifinal al verde. Segundo porque estoy por primera vez en mi final. Qué responsabilidad, acá se te puede empezar a catalogar de muchas cosas si no la ganamos. Soy muy, muy, muy feliz, muy contenta de haber llegado hasta acá. Para todos los que no confiaban en mí, acá estoy, estoy en la final y estoy dando todo. Y bueno, un besito para ustedes. Tanto que no querían que tenga cámara, que tenga cámara, bueno, ustedes me la dieron casi. La verdad que me esforcé mucho en esta temporada para llegar a la final. Contento que estoy en esta final con Dami. Venía hace varias temporadas ya tratando de llegar a una final con él, no se nos daba. Ojalá que la final sea para el verde y podamos dar todo y pueda salir campeón con mi amigo. Compréen que también la quiero mucho. Ojalá Dios me acompañe y tenga la suerte de tener mi final roja. Final roja. Final roja. Y con May, ojalá que se quede y que no la tengamos que pasar al otro lado. Final roja.